Huesco el romper récord en Kit con su evento Streamfire 2 donde sorprendería a todos con sus altos números de views y todo este evento fue una sensación en Latinoamérica ya que sería el stream más visto de la historia de Latam, con combates llamativos e interesantes y que a pesar que la mayoría de figuras fueran de Colombia se notó la calidad en los combates. Los combates abrirían con un Chanti vs Yankee donde se pudo notar el entrenamiento de ambos streamers y donde Chanti que es un streamer mediano en Colombia se llevaría el combate aunque muchas personas por Twitter atribuyeron que había mucha localidad en estos combates como fue en el caso de Brunanger que luchó contra Pelicanjer donde para muchas personas fue clarísimo que el ganador fue Brunanger pero gracias al jurado y la localidad le dieron la victoria a Pelicanjer en un resultado que pareció muy dividido e incluso el estadio llegó a chiflar a Pelicanjer. Esquina Roja Esquina Roja Pelijalle Gracias por robarnos la pelea Ladrones Victoria me merece Para destacar que también hubo combate de chicas que para muchos fueron de lo mejor del evento ya que se daban con todo y regalaban un gran espectáculo. Sin duda alguna de lo mejor del evento pero realmente el combate que se llevó los focos de todo fue el de Darren vs Velos Maki que en cuanto a físico eran los pesos pesados de estos combates y venían con pique desde hace días. Y es que con este combate fue que se logró también batir el récord del stream más visto de toda la historia de Latinoamérica un combate que dejó demasiado espectáculo. ¡Oh, bueno, hay que ver el golpe de la cara! ¡Uf! Sí, pero, buscando más que todo un atado. ¡Uf! La repetición por favor de... de lo último. ¡Uf! ¡Muy buena esquina! ¡Muy buena esquina! ¡Muy buena esquina! ¡Muy bien! Sin lugar a dudas un evento a la altura de todo lo que se generó, como todo evento grande con ciertas fallas pero excelente que se hagan este tipo de eventos en Latinoamérica más a menudo, que opinan ustedes sobre todo esto los leo en los comentarios, por otro lado Nimu condena a Coscu frente a Dalas, pero recalca que las personas pueden cambiar a lo que debaterían lo siguiente ¿Condenas a Coscu? Sí, sí pero quiero matizar Empieza a ponerse mal la cosa No, no la esperaba Como yo mis carnes propias he vivido el experimentar cambios estructurales luego de haberla cagado Considero que todo el mundo tiene la oportunidad de cambiar Todo el mundo, todos los seres humanos podemos redimirnos y cambiar Condena absolutamente lo que hizo Y estoy de acuerdo que puede cambiar Claro Mucha gente, no todo el mundo, pero mucha gente Claro, los que tengan ganas de cambiar, hay gente que no tiene ganas de cambiar y punto ¿Qué crees que hace falta para hacer un cambio? Darte cuenta que la cagaste, primeramente, porque si no te das cuenta lo vas a seguir haciendo ¿Y qué más? ¿Y ponerle ganas de hacerlo y sufrir y...? Bueno, te voy a decir cosas y si te das acuerdo me dices Ok También habría que hacer un cambio de actitud También habría que reconocer la cagada Sí, totalmente de acuerdo También habría que disculparse ¿No? Coscu no ha hecho nada de eso ¿No se disculpó? Ok Bueno, eso no lo sé Eso sí, lo tienes que saber Es que vos pensás que yo sé todo Pero la verdad es que lo de Coscu no me he metido Más adelante Adela comenzé a comentarle fragmentos del video que le hizo a Coscu Y son cosas que ninguno sabía y cambiaría un poco su opinión Quizá el contexto no es exactamente este, pero la frase es Que de repente le dice Me gustó mucho la parte donde me dijiste te quiero Y la chica responde ¿Cómo? Yo no recuerdo nada ¿Sabes? Algo así La mejor parte focando me decías Pero sí, te quiero Súper tierra No recuerdo ¿Tengo qué? No recuerdo Y hay otra parte también Y a mí eso fue como Dios Ya me rompió Porque además se escucha la voz rota de la persona ¿Sabes? Y hay que recalcar más cosas al respecto de ese directo En ese directo Él se pone a decir Bueno, primero Se pone a contarle a ella una versión de las cosas Omitiendo por completo que le ha sacado una foto desnuda Y se la mandó a sus colegas Eso primero No se lo cuenta eso la chica Y segunda parte Y entonces Se pone a describirle A ella Como ella Toma actitudes De ella dedicarse A arañarle A pedir ayuda Tío, ¿para qué me pones la cara? ¿No la escuchó? Yo esto no lo sabía Luego Darren le pregunta Si lo condena Y ni muy claramente Se ve con un pánico De responder Por meterse en un problema legal A lo que pasaría lo siguiente Explicando que todo lo que acá se ha dicho Es completamente cierto La verdad es que sí Sí lo condeno ¿Qué es? ¿Qué es lo que hizo? Ahora me tengo miedo No, porque ahí Imagínate Lo que yo es que no soy La estás defendiendo mucho, eh No, porque no soy experto en leyes Entonces aquí Si fuera Javi Oliven Me tendría cinco abogados No hay nada No hay absolutamente nada Pero igual por ser previsor Creo que ya se ha dado el punto Es que siento que igual El punto lo he entendido Es que siento que el punto lo he entendido En un cero te cubro los gastos Podemos ver como Dala sigue presionando a Nimu Para que pueda condenar a Cusco Y seguiría presionando y presionando Hasta lograr su objetivo Ya está No presiones Esto es acoso No es que no quiera O sea, es más que nada El hecho de que Tengo miedo ¿Qué sé yo? Tengo miedo ¿Tienes miedo a él? Sí Tengo miedo ¿Tienes miedo a él? Es una situación Déjame responder Es todo súper delicado Y si bien empatizo con todo lo que dijiste Y hasta en un momento Me rompió el corazón enterarme Porque después de todo Yo en ¿Viste cuando me preguntaste Si creía que personas así puedan cambiar Y me desafiaste todo Mi filosofía de vida básicamente En el fondo Igual me rompí un poco Porque Vengo defendiendo De que todo el mundo puede cambiar Y que Y que si yo lo hice también Más gente puede cambiar Sus malas actitudes Pero Pero es que Desafiaste mis cosas Mis Mis creencias Mis creencias Y todo finalizaría con Nimu diciendo lo siguiente Entonces La verdad es que Ya no sé ni en qué creer O sea Estoy como Como que Ahora hasta Como que me siento Como doble Doble moral Bueno Por haber dicho Por haber dicho Que puede cambiar Y después que haber dicho No puede cambiar Después de haber dicho Que todo el mundo puede cambiar Que me has hecho decir Que no todo el mundo puede cambiar O sea Vamos a hacer un trato Después Después te lo ves Te lo ves entero Ok Y después Tú misma lo dices Por tu pie Sin yo preguntártelo Si consideras que es así Ok Si considero que es así Pero Si Me mandas Me mandas todos los videos Ok Te mando todos Dale ¿Qué opinan ustedes Sobre esto que pasó Entre Dalas, Nimu Y la condena Si a Kozu ¿Creen que sea correcto O sea Una decisión Inducida por parte de Dalas? Los leo en los comentarios Si estás viendo el video Desde el canal De Oliver Games Recuerda suscribirte Que es el mejor canal De noticias Que hay con respecto a Twitch Déjale un buen like Y una suscripción Seguimos con las noticias Borja, Escalón y Misha Hundidos en una nueva polémica Bastante fuerte Tras hacer comentarios Sobre menores de edad Y miremos el clip En cuestión El cual está haciendo Mucho revuelo En las redes sociales Venga vamos Por Dios Vamos a ir a Vamos a cambiar A la plaza de Chueca Que allí hay gente más mayor En Chueca no hay niños de 11 años Porque esto me está Joder Pero lo que no entiendo Es que problema tiene Borja Con las niñas de 11 años Porque en verdad No, no, no Es que Borja ¿Cómo? Pensad que son guapas En plan Misha Te pego un castañazo Te pego un castañazo Que hermano Tiene 11 años Acabas de decir Borja Soy tu fan Hola Acabas de decir Que cómo está la niña de 11 años Que mi hermano Tiene un fallo también Viva los moros 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 Algo me falta ya ¿Va a revir cerca? Me falta algo Eh Decidme que no ha dicho eso Tío Voy a ver si puedo aclarar eso También Porque es que si no Le voy a tener que hacer daño Eh Hostia No, no, no Que soy menores Dejad de Venga conmigo sí Pero aquí no os hagáis Viva los moros A vosotros A ver A lo que yo me refiero Pero Marrocos Es que ya Están como muy desarrolladas Tío que tienen 11 años Tío eres tonto ¿Qué te pasa? A ver Aclara esa mierda Misha ven aquí Tienen que hacer daño Aclara esa mierda No, espera no Aclara lo que quieres decir con eso Porque con niñas de 12 años No ¿Vale? Aclara lo que has querido decir con eso Porque me vas a enfadar ya Pero si yo digo que están muy desarrolladas A su edad Que vengan de malo ¿Qué tiene de malo eso? Que cada vez Es que todavía le pego un bofetón a este tío Es verdad ¿Pero tú crees que puedes dejar ese mensaje en las redes sociales? Es normal Las niñas de 12 años No Esas son niñas que ya lo sé ¿Qué opinan ustedes sobre este noticiero? Y todo lo que pasó con Borja Escalona Y las demás noticias Dejen su opinión aquí abajo en los comentarios Y no olviden darle un buen like Para que se me recomiende el video con muchas más personas Recuerda también seguirme y suscribirte si aún no lo haces Nos vemos hasta la próxima Adiós